Buenos días, nos encontramos en el IES Don Bosco de Albacete y vamos a hacer una lámina hoy para el grupo de instalaciones eléctricas y automáticas para la asignatura o módulo de proyecto intermodular para explicar un poquito la referencia a objetos de AutoCAD. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a trazar esta lámina y nos va a servir para aprender bien los conceptos de referencia a objetos centro cuadrante, punto final y perpendicular y punto medio e intersección. Bien, aquí tenemos la lámina que vamos a construir. Entonces, bueno, utilizaremos este cajetín. El cajetín ya lo hemos explicado en otros vídeos, cómo construirlo a partir del diseño del A4. Y, en principio, ponemos esto. Aquí, bueno, si se utiliza la escala 1.1, pues se podría añadir aquí también el valor de la escala de estos diseños. Entonces, bueno, la lámina referencia a objetos, nombre y apellidos, primero IEA grupo A y es Don Bosco Albacete. Bien, pues vamos ya a AutoCAD y en el cajetín, este sería el A4, ¿vale? Esto de aquí fuera sería el A4. Recordamos, ¿eh? Por si acaso veis que estará todo simple en una capa llamada papel. Vamos a ver el control de capas, a ver cómo lo tenemos. Vemos que a la capa papel le decimos que no la imprima, ¿vale? Por si acaso no lo trazara bien. También tenemos una capa de contorno, ¿eh? Para las figuras, darle un poquito más de grosor y que resalten más. La capa 0, que es la que se crea por defecto, y esta de Spoons que se ha creado ahí también. Vamos a empezar ya a construir el diseño, ¿veis? Lo primero que tenemos que hacer es un círculo, que es este de aquí. No hace falta que lo coloquemos en un sitio exacto de la lámina, aproximadamente por esta región. Vamos a hacer este círculo de diámetro 60 o de radio 30, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que construir este círculo y luego con la referencia a objetos de cuadrante y de centro, pues vamos a trazar este cuadrado inscrito en esta circunferencia y este trozo de radio, ¿vale? Que tenemos aquí, este radio. Perfecto. Vamos entonces a coger la orden círculo, nos aproximamos a la región donde queremos hacerlo y por aquí. Hacemos clic para precisar el centro y ahora nos dice que el radio es de 30, ¿verdad? Vamos a comprobar. Efectivamente, diámetro 60, puesto que el radio es la mitad, pues son 30 milímetros. Hacemos 30 y ahí tenemos nuestro círculo. Ahí tenemos nuestro círculo. Bien, ahora la clave de lo que nos está diciendo, ¿vale? La clave de lo que nos está diciendo es la referencia a objetos. Venimos aquí, ¿veis? Aquí abajo a la derecha, en esta barra de botones, encontramos la referencia a objetos. Entonces, la referencia a objetos, pulsando, bueno, así con el botón izquierdo la activas o la desactivas y con el botón derecho vemos todas las referencias que tenemos. En este caso tenemos que activar la de centro y cuadrante. Aquí tenemos el cuadrante, ¿lo veis? El icono ya nos dice, para que de una forma intuitiva sabemos a qué se está refiriendo. Lo activamos y volvemos a coger la orden línea. Cogemos la orden línea y le damos a línea. Precise primer punto, en cuanto nos acercamos al cuadrante ya te lo detecta automáticamente y vamos trazando desde cuadrante a cuadrante y así. Hacemos eso. Y ahora solo nos quedaría desde aquí al centro, que como ya estaba activo nos lo detecta también automáticamente, ¿veis? Y ya lo tendríamos. Bien. Bueno, pues ahora aquí lo que podemos hacer es también para escribir, ¿eh? Para escribir lo que aparece aquí en el modelo, pues sería con texto centro cuadrante. Imaginaros algo tan sencillo como pueda ser esto. Insertamos un texto, ¿veis? Texto de líneas múltiples. Cogemos aquí. Siempre se recomienda, para que no lo coja con ninguna referencia, desactivarlas. Vamos a hacer el cuadro de texto. Y hacemos nuestro cuadro de texto. Y escribimos. Vamos a darle a lo mejor un poquito más. Tres. Y escribimos. Centro. Cuadrante. Le damos a aceptar. ¿Vale? Que ahora vemos que queda demasiado junto. Pues lo seleccionamos y lo desplazamos un poquito y lo ponemos, pues, en un sitio donde quede mejor. Así. Centro cuadrante. Bien. ¿Qué se puede recomendar ahora también? Puesto que hemos visto que todo esto sería lo que queremos que se vea bien y resaltarlo, pues lo vamos a seleccionar todo. Todo esto así. Y lo vamos a llevar a la capa contorno. ¿Veis? La capa contorno. De tal manera que ahora, si visualizo el grosor de línea, ¿vale? ¿Veis? Esto lo tenemos un poco mejor. ¿Qué más podemos hacer? Pues acotarlo. ¿Vale? Es decir, o meter la cota para que luego se pueda construir la lámina cuando se vea, ¿no? Es decir, entonces, vemos que la única cota que hay que dar es la del diámetro de 60, pues, vamos a hacerlo. Con la barra de botones de acotar, que yo la tengo aquí, ¿vale? Os recuerdo que si pulsáis botón derecho sobre cualquier barra de herramientas, ¿vale? Pulsando botón derecho nos salen todas las barras de herramientas que ahora mismo tenemos activas. Estas son todas las barras de herramientas que tiene AutoCAD. ¿Lo veis? Es decir, entonces hay muchas. No podemos tenerlas todas activas porque se llenaría la pantalla. Entonces, lo habitual cuando se trabaja en AutoCAD es que se tengan abiertas o que el usuario configure la pantalla con las barras de herramientas que habitualmente utiliza. Incluso crear una barra de herramientas personalizada solo con aquellas órdenes o comandos que más se utilizan. De esta forma te queda más espacio libre para trabajar y solamente recurres a los comandos que necesitas, que estás utilizando. Bien, ya tenemos centro cuadrante. Lo siguiente sería punto final perpendicular. Como veis aquí nos dan cotas, es decir, que hay que trazarlo de una forma, digamos, similar a lo que vemos aquí, ¿vale? Pero sin cotas. Entonces, más sencillo, pues nos venimos por aquí, cogemos la orden línea, vamos a acercarnos a la zona donde lo vamos a hacer y tenemos que hacer, pues, una línea así, ¿vale? Aproximadamente. Y otra que salga desde, vamos a activar la referencia de objetos con este punto final. Activamos punto final. Y, bueno, salimos de ahí y cogemos desde aquí y debe de ser algo aproximadamente así, ¿vale? Y ahora tenemos que comprobar aquí en la referencia de objetos que tengamos activada la perpendicular. ¿Lo veis? Aquí está. Perpendicular. Activamos la perpendicular, que es lo que nos dice en el ejercicio punto final y perpendicular. Punto final, perpendicular. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trazar. Cogemos la orden línea, nos venimos aquí al punto final, hacemos clic para que parta de ahí y ahora va a buscar aquí la perpendicular. ¿Veis? En el momento en que se activa perpendicular, viene ahí. Va a buscar ahora la perpendicular. ¿Veis? Sería aquí, buscará otra vez de aquí la perpendicular. Y a ver las que hay. Vale. Una más. Vendrías aquí y aquí. Bien. Ese sería ese diseño, ¿vale? En el que vamos viendo que trazamos por este punto una perpendicular a esta, por este una perpendicular a esta y así. ¿Vale? Es decir, 90 grados, 90 grados y así. ¿Eh? Entonces, bueno, ya lo tenemos. Lo que hacemos es copiamos este texto. O si queréis insertar un nuevo cuadro de texto también podéis. Y si no, simplemente con copiarlo y ponerlo pues por aquí. Lo editamos ahora. Y ponemos punto final perpendicular. ¿Vale? Le damos a aceptar. Lo vamos a situar un poco mejor. Lo situamos aquí. Y cogemos todo esto. Y lo llevamos a la capa contorno. ¿No? Comprobamos. Perfecto. Uy. Se nos ha quedado aquí pendiente lo de la cota antes. Vale. Vamos a hacerlo ahora. Lo estábamos diciendo y si nos ha pasado. ¿Veis? Aquí la tenéis. Puedes acotar por radio, por diámetro. ¿Vale? Esto sería... Cotas con recodo. ¿Lo veis? Es decir, entonces, bueno. En nuestro caso vamos a trazar la cota de diámetro. Seleccionamos el círculo. ¿Veis? Entonces, conforme mueves el ratón, pues te salen distintas, digamos, posibilidades, opciones, ¿no? De dónde colocar. Si queremos hacerla similar a la que tenemos, pues esta nos viene bien. 60 milímetros de diámetro. Bien. Ya tenemos esto. Vamos a seguir poniendo la lámina y ahora lo que tenemos que hacer es esto. ¿Veis? Punto medio e intersección. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Punto medio e intersección. Vamos a utilizar ahora esta referencia de objeto. Vamos a trazar estos cuadrados con el punto medio y del lado 40. Bien. Volvemos al AutoCAD y nos desplazamos para que cuadre aproximadamente por aquí. Conviene ahora tener activado el orto para trazar el cuadrado. Y, bueno, vamos a trazar, digamos, de arriba para abajo. Cogemos la orden línea, nos situamos, si quisiéramos aproximadamente que coincidiera con esto, ¿veis? Podemos coger así como este rastreo para que quede como centrado respecto al círculo de arriba. Hacemos clic ahí y ahora ya sería teclear 40 porque es lo que tiene de lado. 40, 40 y cerrar con la C. ¿Lo veis? Ya tendríamos el cuadrado aún así todavía no da la sensación de que está centrado respecto a esto, ¿vale? Porque como es más pequeño, pero bueno, lo que podemos hacer es seleccionarlo y cogerlo, por ejemplo, de aquí y desplazar un poquito para que quede ahí. Vale, ya lo tenemos. Vamos a acercarnos a la zona de trabajo y ahora lo que tenemos que hacer es desactivar el orto y seguir trazando, pero por punto medio. Vemos que la referencia del punto medio no está activa. Volvemos aquí a referencia a objetos, ¿vale? Vemos que el comando sería osnap, ¿vale? Botón derecho y buscamos el punto medio. Activamos el punto medio y ya vamos trazando, ¿veis? Lo señala como un triángulo pequeño, triangulillo, triangulito, y vamos trazando. Bueno, ahí me quería coger perpendicular también. Bueno, lo voy a volver a hacer. Desactivo la perpendicular por si acaso. Desactivamos la perpendicular. Vamos a desactivar tangente, cuadrante, intersección, centro y punto final. Bueno, nos quedamos solo con el punto medio para cerciorarnos de que lo hacemos como quieres. Tengo que hacer aquí. Punto medio, punto medio. Vale. Punto medio, punto medio, punto medio y punto medio. Y uno más, ¿verdad? Vamos a ver. Punto medio, punto medio, trazamos este último cuadrado y ya lo tendríamos. Bien, vamos a ponerle la cota, ¿veis? Venimos aquí, cota lineal, ¿vale? A colineal, le damos. Ahora sí que vamos a tener que activar la referencia a objetos de punto final, que viene bien para el tema de las cotas, desde aquí hasta aquí, ¿veis? Ya nos acota automáticamente que son 40. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a llevarlo a la capa contorno, para que luego se vea bien, ¿veis? Y nos quedaría, pues, copiar este texto. Lo ponemos ahí y punto medio, vamos a escribir. Lo editamos y ponemos punto medio. Lo ponemos así. Entramos ahí, ¿vale? Y ya tendríamos. Nos queda el último apartado de la lámina, que es la intersección. Se trata de hacer otro cuadrado de lado 40. Lo vamos a construir entero, puesto que no cuesta nada. Y escribimos la palabra intersección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿veis? Lo que vamos a hacer aquí es dividir por dos, ¿no? Es decir, pues, claro, partirá por... Tenemos que crear, dijésemos, en los puntos medios de aquí, ¿vale? Es decir, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que trazar ese cuadrado de lado 40 para empezar. Se podría copiar este, estaréis pensando seguramente, ¿eh? Entonces, pero ya os digo, no cuesta nada. Y lo vamos a hacer. Tocamos en intersección, rastreamos por aquí, ¿eh? Para estar a la misma altura. Y 40... Y cerramos, bueno, vamos al punto final. Bien, ahora si os dais cuenta, como tenemos que dividir por dos, por dos, por dos, por dos, pues lo suyo sería hacer... Nosotros sabemos que estos son 40. Entonces, en la primera está claro que la vamos a hacer por el punto medio, ¿veis? De punto medio a punto medio. Ahora, claro, el punto medio de este era este, ¿no? Ya no te va a detectar el punto medio de aquí. Lo que tenemos que hacer es decir, claro, si estos son 40, pues estos son 20, ¿vale? 20 y 20, entonces el punto medio serían 10, ¿vale? Entonces lo que se puede hacer es... Esto es importante también para aprenderlo ahora. Desplazar esta... Podemos hacer un desfase, claro, lo podemos hacer con desfase, una paralela, ¿veis? A 10 de esta para acá. Tan simple como ese. Y de esta misma para acá, ¿lo veis? Vamos a hacer también ahora de punto medio a punto medio aquí, puesto que era la cuadrícula que se va generando, ¿lo veis? Y luego ya con la intersección, pues haremos las últimas trazas. Vamos a hacer otra vez de punto medio a punto medio aquí. Y ahora con desfase... Ya tenía el 10 de antes, le damos al Enter. Así y así. Bien, ya tenemos eso hecho. ¿Lo veis? Que es la cuadrícula que aparecía aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es las intersecciones. Intersecciones. Así según vemos. Vale, pues nada. Venimos aquí. Y lo vamos haciendo. Vamos a comprobar que aquí en la referencia de objetos tenemos activada la intersección. No estaba, por tanto lo activamos. Intersección. Quitamos el punto medio. Quitamos el punto final. Y ya está. Y a trazar. Intersección. Hay que desactivar el orto. De la intersección a la intersección. ¿Veis? Y así lo vamos haciendo. Vamos trazando. La intersección la hace como una X. Y esto ya es ir haciendo las trazas que nos dice. Bueno. Esto ya lo tendríamos. Ahora lo que podemos hacer es seleccionarlo todo y llevarlo a la capa contorno. Y una vez que lo tenemos, pues lo único que tenemos que hacer es acotar. ¿Vale? Vamos a hacer una cota lineal desde aquí hasta aquí. Que indique el lado del cuadrado, que son 40. Y ahora copiamos el texto. ¿Vale? Vamos a activar esto para que se quede a la misma altura. Perfecto. Lo vamos a editar. Y vamos a poner intersección. Ponemos intersección. Le damos a aceptar. Bueno, esto ya lo tendríamos. Visualizamos grosor de línea. Bien. Ya estaría la lámina. Bueno. Podemos decir la salvedad de que aquí en la original estos textos estaban con cursiva. ¿Veis? Porque se aprecia que las letras están un poquito inclinadas a la derecha. Nosotros no lo hemos hecho aquí así. Pero bueno. Se puede hacer también. Es tan simple como se selecciona. Se selecciona el texto. Se toca aquí en la I de Italics. ¿Vale? Que es la cursiva. ¿Veis? Y ya lo inclina un poquito. Le damos a aceptar. ¿Vale? Le damos a aceptar y ya está. El resto pues para que no queden distintas lo vamos a hacer también. Simplemente tocamos ahí en cursiva. Tocamos aquí también. Aceptar. Y la intersección. Intersección. También lo ponemos en cursiva. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar y ya estaría la lámina. ¿Vale? Os recuerdo que lo que tenemos que hacer ahora siempre será un guardar. ¿Vale? Guardar como la vamos a imprimir también. ¿Vale? Y bueno. Repasamos el comando Z. El comando zoom. ¿Vale? Z. Extensión. ¿Vale? Z. E. Extensión. Para ver todo lo que yo tenía. Bueno. Por aquí tenía las trazas del anterior. Porque he aprovechado el mismo. He aprovechado el fichero que teníamos antes. ¿Vale? Y entonces ahora. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Bien. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Acordaros. Siempre tenéis que guardarlo. ¿Vale? Es decir. Lo que es el fichero formato DWG. Formato de AutoCAD. Y ahora para imprimirlo. Recordad. Siempre hacíamos lo siguiente. El siguiente método. Que es archivo. Trazar. ¿Vale? Vamos a seleccionar la impresora. Nuestra impresora va a ser la DWG to PDF. ¿Vale? Para imprimir un PDF. El tamaño del papel. Siempre recomiendo que utilicéis. El ISO Full Blitz A4 210 x 297. Es decir. En orientación. Vertical. ¿Vale? Que sería este. ¿Veis? Como ya cambia. Vamos a decir. Que no escale hasta ajustar. Sino que nuestra escala va a ser personalizada de. Un milímetro es una unidad. ¿Vale? Le vamos a decir. Centrar trazado. Y le vamos a decir que. Le vamos a decir. Que. Trace una ventana. ¿Vale? Entonces la ventana que queremos trazar es desde aquí. Hasta aquí. ¿Veis? Ya no se queda nada afuera. Vamos a hacer una vista preliminar. Y así es como quedaría la lámina. ¿Vale? Si nos acercamos. Vemos que se aprecia el grosor de línea. Y sale todo bien. Bueno. Pues ya solo nos queda. Darle a aceptar. Para que se genere este PDF. ¿Vale? Referencia. Objetos 2. Modelo PDF. Vamos a darle a guardar. ¿Veis? Y ya automáticamente se abre el PDF Reader. El de Acrobat. Para poder visualizar la lámina. O en todo caso. A través de un correo electrónico. O con un pendrive. La podemos llevar a una copistería. Para que la impriman en papel. Que es lo que tenéis que hacer. Para entregarlas el próximo lunes. Bien. Pues. Muchas gracias por vuestra atención. Y no dejéis de hacer la lámina. Para entregarla. Este próximo lunes. En formato papel. Os recuerdo que si la imprimís. En un papel de alto gramaje. O incluso en una lámina. Satinada. Pues. Siempre queda mejor. Ese trabajo. Muy bien. Gracias por vuestra atención. Y. Seguimos con los próximos vídeos. Gracias. Gracias por ver el video